Amigos y amigas, soy Moni del Valle y junto con Yamaha quisiera aprovechar para compartir con ustedes un poco de lo que estaré haciendo en estas épocas de mucho tiempo libre en cuanto a rutinas de práctica, etcétera. Siempre he sido fan y yo creo que seguiré siendo fan de los patrones lineales. ¿A qué me refiero con un patrón lineal? A que ninguna de nuestras extremidades va a estar tocando al mismo tiempo. En este caso quisiera yo aplicarlo a fields y creo que esta es una gran manera de incorporar el bombo para hacer nuestros fields mucho más interesantes. Dicho esto, antes de pasar a lo padre, que son realmente los fields, quisiera compartir con ustedes unos cuantos ejercicios previos al estudio de la práctica de estos patrones. Para esto voy a basarme en unos cuantos ejercicios de un baterista que yo admiro mucho, que se llama Justin Scott, lo pueden encontrar en Instagram. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar los golpes sencillos y los vamos a tocar al unísono con el pie derecho y con ambas manos. El objetivo de este ejercicio realmente es evitar que se escuchen flams entre el pie derecho y entre las manos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tocar octavos alrededor del set, como ya lo mencioné, en unísono. Vamos a empezar haciéndolo en un tempo muy lento, precisamente para asegurarnos de que cada uno de nuestros golpes esté cayendo donde tiene que caer y de esta manera evitar los flams. Una vez que se sientan cómodo, vamos a empezar a incrementar la velocidad. Ahora ojo, aquí el objetivo principal no es necesariamente la velocidad. Lo importante aquí es que los golpes sean parejos y precisos. Entonces, el ejercicio se va a escuchar de esta manera. La idea de este ejercicio es que al nosotros estar tocando al unísono con el pie y las manos, una vez que los separemos, tiene que sonar igual de pareja. La idea de este ejercicio es que los golpes sean parejos y que los golpes sean parejos y que los golpes sean parejos y que los golpes sean parejos. Estos son ejercicios que yo voy a estar trabajando durante este periodo de tiempo libre. Espero que lo intenten y espero que les sirva. En el siguiente video vamos a hacerlo un poquito más difícil con el objetivo de que estos patrones lineales nos salgan súper bien. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Monia del Valle y recuerden, quédate en casa con Yamaha.